Entonces señores, ya estamos aquí a punto de entrar al super, aquí lo tenemos enfrente, miren. Pero, como les dijimos, ¿verdad? Aquí, quién sabe que nos dejen grabar para Niacarla. ¿Por qué hacer a Niacarla? Hay que saber que usted sabe por muchas cosas. Ajá, por muchas. Mira, la niña se quiere subir al carrito. Ey, la Glenda se nos perdió, gente. Venga, Niacarla. Nos subimos, Niacarla. Nos sentamos ahí. ¿Qué es lo que hace? Al ver, nos subimos a los carritos. No, en los parren carros. Bueno, mire, ve. Entonces le vamos a poner pausa al video y entremos. Y cuando podamos ahí vamos a ir a... ¿Verdad? Ya fue la picha. Se fue la picha, pobrecita. Se fue la picha. Miren, la Glenda, la bayuncada, ¿qué hace, gente? No, otro pensando que él le había robado a algún viejito, miren. y pobrecita me imagina que la niña cala está sacándome las lágrimas estaba a mí miren linda como me hace sufrir usted ay qué bonito está la polanda buscando anda llorando me dijo padre dijo secuela por eso lo mandé a ver yo que dije yo porque como dije yo tal vez la olienda ha de haber dejado abierta la puerta dije yo y para que el teléfono se va no dice que en el carro lo dejó dice van a carla que lloran a no para la pobre hombre vamos a esperar cuáles cositas y porque no se espera y no vamos a grabar esperar mira te cuento los chuchos de prado ya me querían sacar 192 dólares te dije y equipo los 105 me cobraron por la tardanza de hoy prácticamente pero en sí salía 101 me ahorre como 70 dólares yo aquí voy a venir aunque sea en bus miramos con un viejito anda vaya adentro mira vaya entonces vamos a poner pausa mis niños y vamos a entrar a abrazar la julio pobrecita entonces mire vaya entonces vamos a poner pausa ni a carla y a carlos vamos a grabar así despacito y va por pedacitos así que hay que rico y a carlos y a carla no quiere una pacha y a carla y porque el lente me estaba pidiendo para que quiere lente usted ya la voy a la mujer para que vaya a medir un par en los cuatro ojos bueno mis niños vámonos por pase 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 vamos por el carro adiós voy a ir con la glenda y la miota a la se quieren mucho está la potan bien están enfermo a un mayor de la gente o vale, vale, vale ahi esta jajaja no le gusta no le gusta chile bueno mis niños ya terminamos voy ya la escucho ay no los huevos huevos la picha va ay pobrecita la picha va no le gusta las apoyan a ella vayan a su batalla y la van a esa batalla ajá vaya espérame yo traigo así vaya miren las compras los comprados para donde le vas espérate para que vea la gente no van a decir que algo vamos a esconder miren aquí están todititas las compras no se las vamos a enseñar ahorita porque no pueden sacar las cosas aquí van y acarlas pero lo vamos a hacer en vídeo cuando lleguemos a la casa entonces glenda enseña cuánto salió esto es lo que salió esto es miren en total salió 50 dólares verdad o 49.79 bueno aquí miren todo lo que compramos ahí está desde el principio miren desde el principio hasta el final el final entonces por lo tanto glenda cuánto sobró usted he hecho por aquí le sobraron 100 le sobraron 100 dólares oh my god o sea que le sobraron este miren no no es por nada pero yo no sé porque cada vez que yo compro a mí me sale barato y cuando la monica va a comprar a veces gasta 100 dólares y no lleva nada no lleva nada es que el mito se lo la mano se lo come ah para que si como quien dice que yo estoy salada y usted no no así quiero un día poco más o menos va ah que bueno me da gusto bárbara felicidades porque no cualquiera tiene ese privilegio que usted tiene ¿verdad? estire lunes ajá cabalito bueno la cosa es de que espéreme se acuerda que yo le di un dólar más en la mano va y ese dólar se lo dimos al chamaco que estaba embolsando la bolsa porque ese es el trabajo de ellos ¿verdad? entonces así que le sobraron todavía ciento veinte veintiún centavos ahí está entonces quiere decir que entre vamos a anotar esos veintiún centavos obviamente no va porque no se va a poder dividir entonces son cien dólares cincuenta cada uno cincuenta cada uno entonces sacamos este una cosita como les dijimos al principio ¿verdad? o sea no es la gran cosa pero nosotros sabemos que que lo hacemos porque Dios nos ha bendecido ajá y entonces ellas quieren compartir la bendición y queremos compartirlo y gracias a los muchachos que están pendientes de ellas gente de verdad de verdad por toda la ayuda de lo que nos dan y por siempre estamos apoyando a gente se les agradece porque gracias a ustedes nosotros podemos ayudar a la gente de verdad y nosotros y nosotros yo tuve pensado no se lo voy a negar que lo iba a hacer fuera de cámara lo íbamos a hacer solo nosotros pero como para así ahí dijeron ahí en los videos de que nosotros nos íbamos a agarrarlo de la batalla que no se que y que porque descontaban pero en todo fue todo y tito lo contrario porque a mí me descontaron 10 pero si se fijan está todo el dinero completo lo que se hizo 87 y 50 verdad así que de bolsa mía prácticamente porque yo lo retiré no a usted sí sí porque a mí me descontaron los 10 sí yo se lo pasé a ella ella me lo pasó a mi paypal pero de igual manera que andamos todos poniendo un granito verdad usted así es verdad talapos y eso es lo que vos me estás diciendo es cierto mira pero yo les agradezco pues por ese trabajo que ustedes han hecho y lo tienen en trabajo ustedes lo llevan va así es yo no me puedo meter va porque no sé nada estoy nula díganle pero entre ellas dos tienen ese trabajo y gracias a dios a quienes con ellas comparten y se dan a como dicen a toda madre cumpliendo retos yo no sé que es lo que hablan yo no sé que es lo que dicen ajá o sea que usted no está no está bien sabedora de qué significa batalla verdad talapos pues sí vaya ya están ese es su trabajo pues gracias a dios y lo que les ha venido ellas lo van a compartir con las dos personas ahí van a ver ustedes señor suscriptores así es donde vamos a ir a dejar pero entre ellas y vamos a ir a pie ay si a patita a patita eso es bello y vos talapos que que pensás que pensás de lo que yo y la glenda estamos haciendo decime está bueno bárbaro un aplauso para talapos eso esa esa ajá está bueno está que plática más larga la que esta talapos talapos le tenés pena las cámaras por vos no vos que pensás que yo y la glenda pusimos dinero la mitad para dos para esto para regalar dos viejitas que pensás está bueno o no está bueno la otra las papas a la esta las papas ajá la otra esta bella está diciendo las papas ajá ajá y nosotros está bien o no a más o menos y vos cuándo vas a hacer eso vos contarlas para ayudar cuando vos piste a la patate yo la voy a la patate a la patate a la patate a la patate es que como la maruca está tenemos en proceso lo de la fosa que le dije y queremos terminar también la pared que 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 pues sí porque hay cualquiera que nos puede meter usted entonces porque las puertas ya no sirven mucho entonces este la ruca no no quiere gastar digamos en otras cosas porque quiere tener bien su casita para mientras ya después obviamente podemos ayudar verdad porque todos estamos generando dinero prácticamente el próximo vídeo acepta lo que le dije que quiero hacer con ustedes dos para que usted para que lleve su compradito les digo yo que vamos a venir a hacer un vídeo de esta semana a la otra les voy a dar 50 segundos a usted y a la glenda para que agarren lo que ustedes quieran del súper pero a los 50 si se pasan de los 50 ajá si se pasan de los 50 segundos ustedes me van a hacer los 50 segundos a mí ya lo que agarren en 50 segundos yo los pago en el súper de esta semana a la otra que vengamos otra vez conmigo no me espera con la pata para las patas tenerlo por seguro me quito la chila ahí está con ella ya la regué intentémoslo y ! eso y nosotros vamos a ir y nosotros vamos a ir a echarle algo a la panza gente yo no he desayunado tengo hambre ya ah por cierto hoy me regalan un proyector mi gente así que lo que le dije para ver películas así a lo grande para ver porno bueno entonces gente nos vemos en la tarde en la casa empacando tenemos que comprar la bolsa ni a carla ok guaro quiere no dame chichita bueno entonces niñas nos guachamos vamos a ir a comer bye